¡Asesino! ¡El Pagata será ahí! ¡Asesino! ¡Yo te prometo! ¡No voy a confundir que hay otro asesino! El abogado que era buscado por la muerte de su novia fue detenido este viernes. El profesional del derecho fue localizado por agentes en la División de Homicidios quienes lo pusieron a disposición del Ministerio Público. Se trata de Matías Augusto Añez Marecos, de 39 años de edad, quien figura como sospechoso de ser autor de la muerte de su novia, Alba Gabriela Daba a los Cáceres, de 27 años de edad. La mujer falleció al carro del octavo piso de un edificio céntrico de Ciudad del Este, en la noche del domingo último, aparentemente tras ser empujada por el hombre. En un principio, el caso se manejó como un posible suicidio. Sin embargo, testigos confirmaron que hubo una fuerte discusión entre la pareja que previamente participaba de un acontecimiento social en otro punto de la ciudad. Familiares de Alba Gabriela Daba a los Cáceres manifestaron su satisfacción con el actuar de las autoridades para dar con el principal sospechoso y dijeron que no descansarán hasta que se haga justicia. Muy fuerte el corazón porque vimos a este individuo ahí en la calle recorriendo el brazo de la policía directamente a la cárcel donde se merece estar esta clase de personas. Yo le pido a la ciudadanía que le conoce el caso, que nos diga más, no quiero escuchar más en ninguna boca de la gente que fue un suicidio. Este fue un asesinato, señores. Es un crimen que tiene que pagarse infeliz. El feminicidio de 30, 35 años. Y yo no me voy a quedar con los brazos cruzados con mi abogado acá, el señor Lucho, que está haciendo un trabajo espectacular. Mi agradecimiento a él en nombre de la familia. Y yo lo que le voy a decir a todo el mundo que yo no voy a cruzar los brazos antes que yo vea en el banquillo a este hijo de p*** y se le lea su sentencia en el juicio oral y público. Esto empieza acá, señores. Su amigo, su conocido que vio este crimen, por favor, acérquese a la fiscalía o llame al doctor Lucho para informarle alguna información que pueda recatar en la carpeta judicial para que este infeliz nunca más salga a la calle. Se habían interiorizado a través de tercera persona. Y este sujeto es uno de los implicados directos porque desde el primer momento que los familiares se habían interiorizado del fallecimiento, él desapareció. Y él era pareja sentimental de la difunta Alba Gabriela. Gracias a ello fue localizado este ciudadano y fue aprehendido. Y bueno, fue puesto a disposición de juzgado de atención permanente. Y bueno, ustedes ya ven ahora, verán que ya fue trasladado directamente, remitido directamente a la penitenciaría. Según nos habían informado la gente del departamento de homicidio, el ciudadano este está plácidamente como cualquier don Juan en su casa en uno de los hoteles aquí de Ciudad del Este.